¡Aplausos! ¡Gracias! 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 Un saludo 8.97 2.3 1.4 1.4 1.4 1.4 3.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 2.4 1.4 1.5 1.5 1.5 2.4 6-3-23 2º posición Pozidio-Lekaterini Fulgurio-Sylgobos-Nuzaeas 54-9-32 3º posición Atsiladji-Meguero-Forto-Laubanas 54-8-15 4º posición Karouzis-Taubroula Ritmo-Spinu-Sinama-Tchulo 53-7-83 5º posición Wukki-Galini Atsiladji-Meguero-Lapecsona-Syladji-Meguero 53-66 7º posición Fulgurio-Zoey-Forto-Laubanas 51-7-49 7º posición Kalieri-Maria-Gas-Kolagou 51-4-14 8º posición Irma-Tchoglu-Efda-Liab-53-98 Y aquí en Apolomí Paracaíte de Próximos Disartificio Señora Chi consists de Kaitliím a기가 21-1-8-i-f outta khntuwa-Meguero-Laubanas 맛i-Tchoglu-Efda-Liab-53-19 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!